Uno a uno iban trasladando a los más de 30 canes hasta una fosa común, luego que murieran aparentemente envenenados, dentro de un albergue en la ciudad de Guaranda. Hasta el momento, no tienen pistas de quién o quiénes cometieron el atroz acto. No sabemos quién puede haber hecho, la verdad, no tenemos indicios de quién pueda haber hecho. Cuentan que al parecer quienes envenenaron a los canes sabían cómo hacerlo y el sitio exacto para matar a los animales. Sabían dónde hacerlo, sabían cómo hacerlo y sabían que nos iba a doler y que nos iban a causar un daño muy grande. Esto ha causado el repudio de la gente y piden que se haga una prolija investigación para que los responsables sean sancionados. Los perritos que se salvaron instintivamente rodeaban el lugar donde los enterraban. Este albergue particular da cabida a más de 100 ejemplares que han sido abandonados en las calles. Ahora hay que restar a los 30 que murieron. Con imágenes de Génesis de Reynoso y Olenca Montenegro en Bolívar informó Darwin Altamirano.